Música Acá hay unos chicos en la cima que están con una soga no se que es es una soga que atraviesa todo de un cerro a otro si alcanza a ver la cámara y hay otra soga más acá acá hay otra soga y hay otra soga más de este cerro a este cerro o sea los cerros están unidos por sogas seguramente hacen algún tipo de deporte de alpinismo o algo así nunca lo vi a esto así que no sé bueno gente si no me pongo yo no me van a creer que lo estoy filmando estamos regresando de los gigantes de hacer un trekking agotado ya no damos más dijimos no filmamos más y nos encontramos con acrobacias de alta montaña impresionante queridos amigos de youtube nunca había visto algo así disappointed Bye bye y 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 Andinismo o alpinismo o gigantismo. ¿Dónde están? ¿Vos lo alcanzás a ver? Sí. Pero no, pero en la cámara. Está el otro hilo, ¿ves? Sí. ¿Yo tengo que tapar todo eso ahora para salir? ¡No! Ajá. Impresionante. Impresionante, realmente. Uno quiere dejar de filmar en estos lugares, es imposible. Bueno, vamos. Un punto 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 punto. ¿Sí? No creo que hay algo Gracias. A ver, vos lo tenés en zoom. Sí, no sé, fijate. Ahí está. ¿Tienes? Ahí está. Está tratando de hacer equilibrio. No, no se puede creer. No, este es único. No te lo puedo creer. Está filmando. Está filmando, amor. No sé, yo no. Bueno, nos tocó un pequeño show. Un tremendo show. Y habíamos dicho que no íbamos a filmar más. Porque no vamos más de cansancio, pero... Esto es imperdible. ¡Guau! Que loco. No. No, este es único. Está descalzo. Nosotros muy cansados. Dijimos, no filmamos más. Y... Y... ¿Cómo vamos a filmar esta? Esta maravilla que está haciendo este hombre acá. Impresionante. Y... Nos vemos, amigos. Increíble. Fíjense la altura. Ahí está. Entre estos dos cerros... Está este hombre. Querido amigo de YouTube. Un regalito para ustedes y para nosotros también. Abrazo. Un regalito. Aunque usted no lo crea. En el medio de la montaña, en el medio de la nada, sigo en esto. Eso es porque con eso lo me dijo. Agotado, ya grabamos más, dijimos no filmamos más. Lo encontramos con acrobacias de alta montaña. Impresionante, queridos amigos de YouTube, nunca había visto algo así. Gracias por ver el video. Aquí nos han colocado una soga o un caldo, acá con otro caldo, hacia la otra punta de otro tremendo cerro, que se encuentra exactamente ahí. Y sigue. Está intentando volver. Está intentando volver. Está intentando volver. ¡Wow! Muchísimo tiempo aguantado ya. Estoy con sol que me pedí ajusta. Lo está logrando. Increíble. Cero vértigo. Bueno, nuestro regreso se nos viene encima de la neblina. Venimos muertos. Liquidados. Gracias. 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 Gracias.